Suena la tambora Suena la tambora Su contalloso Refigentear De pambiche lento Merengue bueno para bailar Se busca la hembra Que se acude para bailar Bien apretadito Medio de frente Y medio de lado Bien apretadito Medio de frente Y medio de lado ¡Viva! Este es el merengue para bailar Este es el merengue para gozar Se baila en el campo en la ciudad Y toda la fiesta para gozar Se baila de frente y medio de lado Bien apretadito arrisconado Y con una hembra enamorado Se baila el merengue acotejado Este es el merengue para bailar Este es el merengue para gozar Se baila en el campo en la ciudad En toda la fiesta para gozar Se baila de frente y medio de lado Bien apretadito arrisconado Y con una hembra enamorado Se baila el merengue acotejado Eso Eso es el merengue para bailar Este es el merengue para gozar Se baila en el campo en la ciudad En toda la fiesta para gozar Se baila de frente y medio de lado Bien apretadito arrisconado Y con una hembra enamorado Se baila el merengue acotejado Este es el merengue para bailar Este es el merengue para gozar Se baila en el campo en la ciudad En toda la fiesta para gozar Se baila de frente y medio de lado Bien apretadito arrisconado Y con una hembra enamorado Se baila el merengue acotejado Música Ese es el merengue pa' bailar Ese es el merengue pa' gozar Se baila en el campo, en la ciudad En todas las fiendas pa' gozar Se baila de frente y medio lado Y en la frente a esto arrisconado Y con una gente enamorao Se baila el merengue acotejado Ese es el merengue pa' bailar Ese es el merengue pa' gozar Se baila en el campo, en la ciudad En todas las fiendas pa' gozar Se baila de frente y medio lado Y en la frente a esto arrisconado Y con una gente enamorao Se baila el merengue acotejado Ese es el merengue pa' bailar Ese es el merengue pa' gozar Se baila en el campo, en la ciudad, en todas las fiestas pa' gozar Se baila de frente y medio lao, y en la presta y tu arrisconao Y con una gente enamorao, se baila el merengue aconsejao Este es el merengue pa' bailar, este es el merengue pa' gozar Se baila en el campo, en la ciudad, en todas las fiestas pa' gozar Se baila de frente y medio lao, y en la presta y tu arrisconao Y con una gente enamorao